Bien, en esta oportunidad, a ver, vamos a ver si se escucha. Sí. Mejor. Bien, ahora sí, vamos a iniciar el siguiente módulo, lo que es las legislaciones normativas antecedentes de un impacto ambiental. Vamos a ver ciertas normativas, la Ley Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, CENACE, Generalidades del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el marco normativo nacional y fundamentos de la evaluación de impacto ambiental, como también, por último, la certificación ambiental global de la Ley 30.32.7. Como ya sabrán, al final de las diapositivas, como pueden visualizar, vamos a dar un pequeño foro, ¿no?, donde vamos a discutir un poco sobre la reestructuración que tiene el estudio de impacto ambiental, que ahora, pues, este, que ya vengo, desea, pues, que su población participe, ¿no? Bueno, vamos a dar una pequeña introducción, que es muy bueno que haya esta participación ciudadana. Ahí está. Vamos con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Este Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene a su cargo lo que es la integración funcional y territorial de la política, de las normas e instrumentos de gestión, así como la función pública y relaciones en coordinación de las instituciones del Estado, de la sociedad civil y de la materia ambiental. En materia ambiental, no sé si recordarán que el sábado pasado, pues, había un representante de la sociedad civil, la señora, ella mencionaba, ¿no?, que tanta importancia hay que las comunidades, población o el departamento, pertenezcan a este registro de la sociedad civil. Es de vital importancia porque también tiene una participación, participación, se les hace la invitación de cualquier proyecto que se quiera ejecutar en su zona. Así como Moquegua tiene su sociedad civil, Uno tiene su sociedad civil, TACNA y todos los diferentes departamentos que tengan un proyecto sostenible. En este caso estamos dando el enfoque de minería, ¿no?, en materia ambiental. Entonces, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las instituciones estatales, que la vamos a mencionar cada una que está allí en sus diapositivas. Los órganos y oficinas de distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas, a nivel nacional, regional y local. Acá cabe precisar que en los siguientes módulos van a desarrollar, ¿no?, o campos tanto teóricos y prácticos. A lo que voy es, voy a mencionarlos. Por ejemplo, el módulo 3 está programado que sea el análisis de evaluación de riesgos ambientales y procedimiento administrativo en la evaluación de impacto ambiental. Las primeras etapas de evaluación de impacto ambiental. Bien, eso, ustedes lo tienen cuando se han escrito, ¿no?, el diplomado. Tienen el módulo 1, 2 y 3, tienen toda su información, ¿correcto? ¿Sí? ¿La mayoría no? Y bueno, voy a compartir, ¿ya? A ver, espérenme un momento. Es importante porque, ahorita les voy a dar la noticia, un momentito. Ahí está. Voy a... Ah, no, no se está compartiendo. Acá está. Sí, yo les voy a dejar que anoten. Siempre es bueno precisar qué eje se está trabajando. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Y ya está. Ahí está. Lo voy a maximizar. Aña. 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 Está como extender. Y acá está como pantalla 2. Lo que se visualiza. Ahí está. Ahora sí. Bien, entonces, estamos por acá. Módulo 2. Lo que es la legislación nacional de medio ambiente antecedentes de evaluación, impacto ambiental. Luego, con estas dos bases, ustedes van a ingresar a la parte teórico práctico, ya un poco más sobre el porcentual de práctico, ejercicios de lo que es análisis, evaluación de riesgos ambientales, procedimiento administrativo y evaluación de impacto ambiental. Después de ello, hay ciertas tablas que se tienen que trabajar y comprender en su totalidad lo que es la metodología de evaluación y valorización de impacto ambiental. Para eso, se van a necesitar ciertos cálculos, conocer las ciertas valorizaciones o valores de cada item. Ahí sí vamos a utilizar un poquito más la pizarra, ¿no? Que está allí. O, bueno, acá los cálculos en mismo diapositivas. Se sugiere que tengan un cuadernito para que puedan trabajar los casos prácticos. Está el módulo 5, el plan de manejo ambiental, ¿no? Para que conozcan las generalidades, bueno, una forma de generalidades, generalidades de plan de manejo ambiental y también trabajos específicos en caso de que haya ocurrencia de algún tipo de contexto, ¿no? Al momento de alguna alteración. A ver, chat. Todo el material del módulo antes de la clase sería bueno que le entregue en digital para revisarlo con tiempo. Ah, ya. Ya listo, Ángela. Quisiera saber si te llegaron, ¿llegó el material? Si no, para compartirlo, lo voy a compartir a los que no les ha llegado. Capaz no les llegó. A ver. Sí, sí. Lo estoy reviendo nuevamente por su... Bien, luego está lo que es el procedimiento para elaboración de estudios de impacto ambiental. Está lo que es el informe de estudio de impacto ambiental en sí, el informe final, plan de contingencias y plan de cierre, y lo que es previsión y auditoría ambiental. Todo ello ya, la parte del... Iniciando el módulo 3 o 4, ya viene un poco más práctico. Sí, como repito, se sugiere, pues, este... Si gustan, ¿no? Tu laptop para que vengan ya las consultas pertinentes, ¿no? También es lo más sugerible. Ahora, en sí, muchas gracias, Ángela. Lo vamos a tomar en cuenta. Sí, está bien, está correcto lo que me estás indicando. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a seguir. Entonces, para eso, a lo que voy de las primeras diapositivas es que se entienda... Ahora, vamos ya. Se entienda de que las instituciones estatales, los órganos, los organismos públicos, se deben resumir de cada uno qué es lo que ejerce, qué competencias tiene, cuáles serían sus funciones sobre el tema del medio ambiente, qué recursos cada empresa tendría que exportar, informes mensuales estadísticas de derrames, informes mensuales estadísticas de algún impacto que se ha generado o que no se llegó a cumplir, ¿no? Si hay alguna alteración o un control que se había designado en el estudio de impacto ambiental, también hay que informar. Entonces, para eso, al sistema de sistemas regionales y locales de gestión ambiental debe contar con todos estos, la participación del sector privado y la sociedad civil. Para así, asesorar a la población de alguna modificatoria, de algún incidente o accidente que ha pasado. Por eso es que, por ejemplo, no nos vamos muy lejos. En seguridad, acá en Perú, en tema de seguridad ambiental, hay una ley que sí o sí las empresas pasen un derrame, así sea de diésel, por ejemplo, para algún volquete, tiene que ser informado y comunicado a la población. Eso se llama un fly report, ¿ya? Ahora, esa misma metodología la quieren aplicar en el enfoque ambiental para que sea algo rápido, ¿sí? Entonces, ese tema de seguridad ambiental también está saliendo como un lineamiento rápido para conocimiento de las comunidades. Eso sí, las empresas, sí o sí, están obligadas a realizarlo. Bien, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el SNGA, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá tengo... Sí. Gracias. Muy bien. Conformado por los siguientes sistemas funcionales, se tiene que aquí mencionar el Sistema Nacional de Áreas Naturales por el Estado, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación de Fiscalización Ambiental, como también el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Cada uno tiene sus siglas, cada uno de forma mensual, ¿no? Todas las empresas que tienen el estudio de impacto ambiental aceptado y están ya en ejecución, tienen que mantener... Estar en el control de cumplimiento de los informes mensuales. Si es que están trabajando por recursos hídricos, bueno, ¿no? Que la estrategia que están utilizando está siendo utilizada mismo o ha tenido un proceso interrumpido. ¿Cómo lo podemos ver? Eso lo vamos a hacer con el ejemplo de las dos últimas diapositivas que ustedes pueden apreciar. Que hace poco, pues, estuvimos en la participación ciudadana, ¿no? De la modificatoria de Keyabeco. Bien. Vamos por acá. Bien. Acá es una imagen bastante gruesa. A ver. ¿Han escuchado en qué consiste la política nacional del ambiente? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que quiere la política nacional del ambiente? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué sirve las empresas esta política? ¿Para qué sirve las empresas esta política? A ver. ¿Quién me puede decir? Mientras que me dice Ángela, cada sistema nacional tiene su ente, su ente rector. Bueno, el sistema nacional, en este caso, este sí, claro, tiene cada uno un órgano. Un órgano rector se le llama, ¿no? ¿Para qué me sirve la política nacional del ambiente? En las empresas, no sé, en la construcción, ¿qué podría ser? Ah, ustedes también, bueno, lo que es ingeniería ambiental, ¿no? ¿Y las señoritas, de qué? ¿También ambiental? Ya. Entonces, si me pueden responder, ¿para qué me sirve entonces la política nacional del ambiente? ¿Qué es lo que ha hecho la política nacional del ambiente acá en Perú? ¿Se estará ejecutando esa política nacional del ambiente? ¿Sí o no? Ángela, a ver, están preguntando. Toda la normativa ambiental que está afectando cualquier tipo de construcción o explotación, ¿no? ¿Sí? Ya, gracias a la política nacional del ambiente, ¿qué más yo podría ver? Yo lo voy a exportar aquí, miren. Esto supongo que ya lo habrán visto, ¿no? ¿Dónde yo encuentro la política nacional del ambiente? Ya, primero, ¿qué es una política? Para que se acuerden y no estén en voz. ¿Qué es la política? Una, ya lo dijo, una norma, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, la política nacional del ambiente es una norma de actividad peruana, claro, ahorita hay un enfoque peruano, pero está enfocado en lo que es ambiental. Ya sea sensibilidad, sensibilización ambiental, educación ambiental, compromiso ambiental, evaluación de impacto ambiental, todo lo que concierne, ¿no? Eso es lo que nos decía el diapositivo. Miren, rápidamente lo has sacado aquí, el estudio de impacto ambiental. Sí, pero mira, ¿quién es el responsable? Muy bien, entonces ya se van acordando que el Ministerio del Ambiente, que ese es como su eje estratégico a cumplir, ¿no? Pero acá, cada palabra que hay en ciertos normativas, hay que entender. La política nacional del ambiente presenta a la ciudadanía el cumplimiento del mandato TAC, ¿no? 67 de Constitución Política del Perú. Esta política es uno de los principales instrumentos de gestión para el logro del desarrollo sostenible en el país, y así elaborado, cuenta lo que es la declaración de ríos sobre el medio ambiente y desarrollo, objetivos del milenio formulados por la Organización Naciones Unidas dentro de los tratados de declaraciones internacionales suscritos por el Estado peruano en materia ambiental. Dígame, ya con la clase anterior, ahora ustedes sí pueden interpretar y comprender todo ese texto que está asombreado, ¿correcto? ¿Qué me dice? Claro, Ángela. La política nacional del ambiente son lineamientos que me van a ayudar, ¿no? Es una normativa, sí. Eso fue por el decreto supremo, la 023, la 023-2021, el Ministerio del Medio Ambiente, sí. Muy bien, son lineamientos. Pero mire, ¿qué es lo que me dice? Logro de desarrollo sostenible en el país. Entonces, todos los proyectos que estén sujetos dentro de lo que es la política nacional del ambiente tienen que cumplir el desarrollo sostenible, ahora sí, de forma obligatoria. ¿Te acuerdas los objetivos de desarrollo sostenible? Sí. Ahora, de esos objetivos de desarrollo sostenible se me van, se van a lo que es desarrollo del milenio, del milenio. No es otra cosa, esto es ya de hace años, ¿no? Formulados por la Organización de Naciones Unidas. Es que la SODES no solamente nació así, fueron un proceso. Primero fue, se les llamaba objetivos del milenio. Luego viene lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, estos tratados y declaraciones internacionales escritos por el Estado peruano. Perú, repito, como en la clase anterior, tiene el compromiso financiero, compromiso sostenible, humanitario, de que todas las empresas, todas las empresas, sea pequeña, grande, ¿no? O mediana, ¿no? Escala, tengan un estudio de impacto ambiental. Tenga también de que si algún proceso haya o ocurra una contaminación, pague la multa. Entonces, ¿cuál es la entidad que visualiza? El milenio. Pero hay una, hay un organismo. ¿Cómo se llama? Hay otro tipo de organismos. Ajá, la OEFA. Hay Albert, Albert, Nilton y Ángela. La OEFA. ¿Recuerdan qué era la OEFA? ¿O recuerden qué era la OEFA? Era el Organismo de Evaluación Fiscalizadora Ambiental, ¿cierto? Bien. Entonces, es ahí que nosotros, pues, este, ese es uno dentro de los, de estos lineamientos para cumplir. No me voy, que pues sí voy la primera hoja de las 48 páginas que tiene esta Política Nacional del Ambiente. No me estoy yendo muy lejos. Y esas son todas las normativas que vamos, en alguna forma resumida, a visualizar. Pero, ¿qué es lo que más viene aquí de esta Política Nacional del Ambiente? Para el resto de los módulos que van a desarrollarse en su diplomado de cada sábado, ustedes tienen que comprender, al menos las instituciones públicas, las más básicas, para poder visualizar de que no haya un problema o vaya que el estudio de impacto ambiental que ustedes generen ante alguna consultoría no sea observado o tenga una gran cantidad de observaciones. Eso es lo que menos se quiere, ¿no? Ustedes como parte de su trabajo. Bien. Vamos, entonces, vamos por acá. Ahí está. Entonces, ¿se entiende qué era la Política Nacional del Ambiente? Sí, es una normativa, sí, en el enfoque ambiental, que tiene diferentes sistemas. Este es un sistema, un eje de áreas naturales por el Estado. Una evaluación de impacto ambiental, información ambiental, evaluación de fiscalización ambiental, gestión de recursos hídricos. Aquí, no me voy muy lejos. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado. Es uno de los instrumentos que a mí también me ayudó. Se los voy a compartir. Ahora han escuchado los que ya han estado en campo. El Geocangmins. ¿Han escuchado sobre ello? Mientras que carga, es este. Hay algunos ingenieros ambientales que lo utilizan. ¿Sí? ¿Ya? Ya se van, ya se están ubicando, miren. Qué bueno. Este, está cargando, sí pesa un poquito el Geocangmins. Este es un simulador, uno de los un poquito más actualizados, para ver el catastro minero, para ver recursos hídricos. Es el más actualizado, se puede decir, para visualizar algún proyecto que está en un estado de viabilidad o prefactibilidad. Eso también van a ayudar a los ingenieros ambientales para ver dónde estarían postulando, ¿no? Uy, qué fue, qué pasó. Vamos a ver. Ahí está Perú. Por ejemplo, yo puedo hacer dos capas, que son las críticas en alerta, cuál es la posición, pero hay una allá está por aquí. La parte geológica, la pequeña gran medida, pero también me va a ayudar un poco para el tema ambiental, sobre el tema, alguna hidrología que esté a punto de ser impactado, ¿no? Por ejemplo, por acá puedo aumentar esa capa. Esto es todo lo que es normales espectrales, el estudio de geología ambiental, también lo utilizamos para eso mismo. Para, bueno, en nuestro caso, en lo que estamos enfocados en el tema impactos, recuperación de estudios impactos ambientales, nos vamos a los pasivos ambientales, que mayormente acá hay en el centro y sur de Perú, ¿no? ¿Han visto, no? En noticias. Es una de las que me acuerdo. A ver. ¿Está cargando? Sí, pesa el momento de hacer la carga. Vamos por Moquegua. Es bien interesante esta plataforma. Me da una información. No, no es tardía ni nada. Por eso pesa. A ver. A ver. Estos cuadrantes son todos los catástrofes que, seguro, por leyenda, ya están siendo denunciados. Ya sea para un proyecto ambiental, ya sea para un proyecto minero, para una construcción, puede ser para diversas cosas, ¿no? Ya estamos por provincia de Marisca Uniento, por acá. No aparece, no aparece. No aparece. Espera, Ernesto. Bueno, las críticas de la gata, vamos por el otro. Ahora voy a identificar. La hidrología está, está en la planta termal, es todo. Ahí no va a ser. Ah, ya no la identifico. Mi figura está en la actualización, ¿no? Ahí está. Antes sí parecía. Ahora está. Yo aparezco acá. Esto es. Esto es. Mira, sin catástrofes, porque nos interesa mucho acá. Nos interesa las áreas restringidas por el sistema. Nos interesa cómo se han terminado los proyectos. Estudios ambientales por mi NEM. Nos interesa, para los que deseen, pasivos ambientales. Vamos por eso primero, ¿no? Pero no va a quedar mucho. Me voy enfocado a lo que es Moquegua. ¿Qué está ocurriendo en Moquegua? Vamos por acá. Ahora sí me arrepiento de no haber traído mi mouse. Este es el juego que a mí la versión mejorada. Ahí tiene que aparecer ya. Ajá. Cada uno va y se va colocando, va arrastrando la información. Estos rojitos, códigos tú. Ya no desaparece. De seguro está en actualización. Ahí está en doble. Ahí debe aparecer fuentes de agua. Todo desaparece. Todo, todo, totalmente todo. Recuerdo que un colega le pareció así, pero era porque estaba en actualización. Porque siempre te aparece la información. Así siempre. O ese internet. ¿Qué es? Cada uno que les aparezca este símbolo te está generando un rol de información. ¿Bien? A ver, vamos a ver qué pasaría si lo máximo es. Claro, se ven las curvas de nivel. Ahí está el proyecto Pasto Grande que lo conocen muy bien. Un proyecto especial de irrigación. Aquí me tiene que una información. Acá sale toda una tabla donde me dice si ese proyecto en qué estado está, cómo está para el estado. Acá rojo tiene que haber pasado algo. Bueno, es una zona arqueológica. Ya, si vaya. que vaya, zona arqueológica, pastoral, irrigación, hidroenergénico. Deberían aparecer o que no aparecen. Paso nacionales. Listo. A ver, ¿por qué utilizamos también aquí? Yo recuerdo había un grupo de profesionales que, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, si este puede ser el proyecto de Androamérica, ¿ya? como ingenieros ambientales, ustedes tienen que visualizar las diferentes plataformas, estudios anteriores, no sé, algún proyecto que me indique de que allí en esa zona que quiero hacer el proyecto tal, no haya, pues, algún recurso hídrico. ¿Dónde me tiene que aparecer por el estado? Yo camíñe según una de las plataformas que me, bueno, yo me respaldo que aquí no hay ninguna denuncia. Si fuese rojito, ya era una denuncia. Si es este celeste, bien, está libre. Pero a eso yo voy a ir a los ciertos mapas geológicos, mapas ambientales, quizás aquí en este mapa me sale que hay un hábito, un ecosistema de bizcachas, por ejemplo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿A qué sistema se tendrían que visualizar? ¿A qué sistema? Áreas naturales, estudio de impacto ambiental, información ambiental, evaluación y fiscalización ambiental, gestión de recursos hídricos. ¿Qué pasaría si ustedes van a ser contratados para un proyecto así como les digo por iniciar? El ingeniero ambiental tiene que venir y hacer todo un análisis de esa área, ¿no? Si es que hay algún tipo de ecosistemas que van a alterar. Por ejemplo, les decía el ejemplo de la familia de bizcachas. ¿Qué harían? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que les dice su lógica? ¿Por dónde se irían? ¿Cuál? De IA. De IA, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental cuando ya lo tienes, ya. Pero antes de eso... ¿A cuál? ¿De Miet? En el área de la consulta del Sistema Nacional a través del Sistema Nacional y del Sistema Áreas Naturales o áreas protegidas, ¿no? Puede ser allí o también se van al Sistema Nacional de Áreas Naturales por el Estado, ¿no? Por él también. Creo que más se inclina a lo que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales porque ahí si ya está declarado, porque hay ya... Ustedes creo que me darán la razón de que hay mapas de Moquegua donde está toda la familia de las Vizcachas, ¿no? Y se va actualizado. O que también hay ciertas... vegetación que la tienen protegida, por ejemplo, también. Como el Bransa, ¿haben escuchado el Convenio Nacional... No, perdón, el Convenio Internacional de los Humedales de los Humedales que les decía? Algo así también acá. ¿Qué me dice Ángela? Ah, dice Área Natural, Sina P, sí, ya ves. Si es un animal de un propio lugar... Imagínense ese proyecto que está en la familia de Vizcachas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué cálculo o qué análisis podrían hacer? Ya, ya entiendo. La remoción, ¿no? Porque es un proyecto que cuesta mucho. Pero tienen que tener un sustento de que este ecosistema que van a alterar, ¿dónde la van a buscar? que si ese ecosistema ha sobrevivido antes del proyecto, qué condiciones ha tenido para su supervivencia, ¿cierto? No lo van a colocar en un lugar que no haya agua, no haya... Esas mismas condiciones. Entonces, ahí viene la justificación del ingeniero ambiental, ¿no? Recuerdo que me dice Ángela, debe ser reubicado en otra zona similar, sí. Yo les recuerdo las diapositivas de lo que es el proyecto que les mencioné, ¿no? Del bofedal impactado. Aquí lo tengo. Miren, ya lo traje, ya lo traje. Les voy a dar con esta información extra. A ver... Les voy a dar un caso real. Detalles, ¿qué dónde se fue? A ver... Estaba aquí. Lesiones... Acá está. Para que todo lo puedan visualizar. Ahí está. Son áreas naturales protegidas. Acá lo estaba indicando. Eso es lo que yo les decía. Ese bofedal que está ahí impactado de una mina, ¿no? Está lleno de lodos porque ha tenido contacto con minerales de baja ley y se hizo así. Claro, todo era verde, sitio y todo y era un bofedal que está ahí se impactando, ¿no? Pero no. Ahora está en ese estado. Bueno, estuvo en ese estado. ¿Qué podemos hacer? Realizar un diagnóstico ambiental junto a una ingeniera de minas, un ingeniero ambiental, una ingeniera de recursos naturales también, una de Costa Rica que nos acompañó en este proyecto de investigación y, bueno, nos muestra pues de que sí, en efecto, en ese ecosistema había ciertos animales, ¿no? Que están ahí que eran justamente también las vizcachas y unas llamitas, creo, en ese caso y entonces ella por su profesión, ¿no? En ingeniera ambiental ella hace el recorrido ecológico. ¿Habrán escuchado eso? El recorrido ecológico donde visualizan pues bien, esto es un sistema, hacen la gráfica, ¿qué afecta en ese sistema? Hay esta cantidad de familias, claro, hay esta vegetación, esta biota, biota, ¿no? Y de ahí, si vamos a ver una reubicación para una remediación, tendrían que buscar ecosistemas similares. Entonces, para eso se tiene que hacer una limpieza de bofeda de lácteas, hay que hacer una propuesta, un sistema de contención. Esta es la imagen que yo les quería mostrar, ¿no? No sé si la pueden visualizar. Esta es mi bofeda impactada. Todo esto, pero ya, están los dos por acá, claro que esto fue ya pues un avance, ¿no? Aquí se tendrían que colocar ciertas correntillas que podrían pasar, tendríamos que poner muro de gaviones, o sea, toda la ingeniería que se tenía que hacer para que no haya este, esta alteración del bofedal. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué pasó el bofedal impactado? ¿Ves qué ven aquí? Un camino, ¿no? Ya, ¿qué pasó? Que el ingeniero de minas ejecutó, creó una, un camino minero, una ruta minera para colocar su material de desmonte sin considerar que había un bofedo. Entonces, incumplimos un área protegida. Llegó los comuneros, como les dije en ese momento, visualizaron, tomaron fotos, llamaron a la OEFA y nos denunciaron, nos hicieron la denuncia, ¿no? ¿Se acuerdan el PAS? ¿No? El procedimiento sancionador y todo ello, ¿no? Entonces, teníamos la multa y teníamos que resolver ese problema. Por eso le decía, ¿cómo hago para resolver todo este problema? Ya, claro, la remediación del bofedal, contrato terceros, contrato profesional que corresponde, pero también a la vez con la limpieza se utilizó la estrategia de la participación ciudadana. A eso íbamos, ¿no? Pero para eso, ¿por qué pasaría este tipo de situaciones? Porque no conocen entonces este tipo de sistemas de áreas protegidas, por ejemplo. Desconocían los ingenieros de mines y, claro, yo también desconocía hasta que hice mi estudio y ahí yo lo entendí, ¿no? Por eso le decía, es importante que el área del medio ambiente y los profesionales sepan las normativas, si no, sancionado. Sancionado. Bien, por eso les daba ese tipo de ejercicios para que ustedes piensen y por dónde se iban. Yo sé que es un poquito complicado porque recién están iniciando por esta parte. El Sistema Nacional de lo que es evaluación de impacto ambiental, miren, toda la trayectoria que ha tenido para que pueda, te puede decir, hay una mejor, ¿sí? Ahí está lo que es, nació lo que es en el 2001, bien, hay ley de marco también que se fue ejecutando dentro de lo que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que, en sus siglas, no se vayan a perder, es el SIA, o sea, el Sistema Nacional de Estudio de Impacto Ambiental, ¿no? Está lo que luego, el 2005, la Ley General del Ambiente, 2008, la primera modificación de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y así, ¿no? Tuvo un cierto, se fue a trabajar en ciertos enfoques de vivienda, construcción, de urbanismo, saneamiento, el 2012, lo que es agricultura y riego, hidrocarburos y minería, miren, todavía el 2014, ¿cuántos años ha pasado? ¿2024? 10. Por eso les decía que en el tema de la educación ambiental en empresas, en instituciones, todavía estamos creciendo, o en verde, se le dicen, ¿no? Está la industria y comercio interno, residuos sólidos, ese es de residuos sólidos 2017, ustedes creo que tienen una cierta experiencia, ¿cierto? Sí. En 2017, en residuos sólidos, ¿han visto que alguna empresa, municipio, haya habido alguna alteración desde el año 2017? ¿Hay ese cumplimiento? ¿Lo han podido visualizar? ¿Qué me puede decir? No ha habido muchos resultados porque sus multas, sus procedimientos, son totalmente pobres, o sea, no lo tienen así como que una sanción y ya, 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 con eso va a cambiar, no. Luego, en 2018, la segunda modificación de esta ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Vamos con lo primero. El Sistema Nacional de lo que es Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, ¿no? Este Sistema Nacional de Impacto Ambiental es un sistema único, coordinado, transversal, de todos los actores públicos, ¿no? ¿En qué consiste? En prevenir, reducir, mitigar, esos posibles impactos negativos. Eso es lo que se necesita, ¿no? Evitar que, si visualizamos que hay un impacto negativo, no dejarlo ahí, sino cumplir, si es que es antes, antes del proyecto, claramente, para un estudio de impacto ambiental, es buscar la prevención, de prevención. Si es que hay uno, por ejemplo, en el caso de la explotación, voy a utilizar ciertos materiales peligrosos, no materiales peligrosos, como el material para volar, eso es un material peligroso, o ácidos, también para plantas de construcción y que estén en ejecución, tienen que buscar la nutrición, por ejemplo. Entonces, cada componente que se vaya identificando estos posibles impactos negativos, cumplir estos tres principios, ¿no? Prevenir, reducir y mitigar. ¿Cómo lo pueden ustedes aprender mucho mejor? Con los siguientes módulos que van a ser los ejercicios pertinentes. Por eso, a sus compañeras que acaban de llegar, y también al público que acaba de ingresar, es pertinente, recomendable, que ustedes vengan con sus lácteos, ¿no? Para que puedan hacer algún tipo de ejercicio, porque lo van a hacer. Y ustedes puedan hacer los ciertos consultas, ¿qué pasaría en esta valorización? Estos valores no me parecen incorrectos, ¿sí? Entonces, va a haber un punto de que van a trabajar por medio de los cálculos, ¿no? Entonces, este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental tiene un objetivo. ¿Qué significa identificar? Identificar ese impacto, ¿no? La prevención, la supervisión, la corrección anticipada de los estudios, en este caso, del impacto ambiental negativo significativo. Sabemos que hay impactos positivos y negativos, ¿sí? Hay impactos positivos significativos, hay impactos negativos no significativos. ¿Alguien me puede decir un impacto en este proceso o momento en su entorno? Voy a encender las luces. ¿Cuál sería un impacto? ¿El aire? ¿El aire? ¿El aire? ¿El aire? ¿El aire? ¿El aire? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El aire va a generar? ¿El aire? ¿El aire? ¿Positivo que podría ser? Acabo de hacerlo dos veces la actividad y estoy pasando para una finalidad y me estoy teniendo un impacto negativo porque yo sé que esta luz es la misma? ¿Cómo lo me... ¿Cómo? Ya estoy entonces este... ¿Preveniéndolo? Ya estoy identificada. Ya. He hecho un ejercicio bien básico, identificada. Este es mi problema. ¿Pero cómo hago entonces para prevenirlo para... en el proyecto? Imagínese. Busco otra ruta. Claro. ¿Cómo hago la supervisión y se cumple que el personal haga eso? Ya verá diferentes estrategias para que haya un cumplimiento. ¿Cierto? Entonces es el campo que hace el... este... el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. En su campo de acción estas están comprendidas también como lo dice mismo ahí los planes de supervisión. En el módulo ocho van a tener este... lo que es plan de contingencias. Van a visualizar cuáles son las partes, cómo se cumplen, cuáles son los procesos y va a haber programas a nivel nacional, regional y local. ¿Qué es lo que busca el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental? Lo repito cada rato para que se lo aprendan y cuando haya los ejercicios o quizás a los exámenes, creo que le dijeron que va a haber exámenes, sí, no tengan esta confusión, ¿no? Buscan que la regulación de materia de lo que es certificación ambiental sea no solamente transversal, sino que se efectúe en condiciones de igualdad para los sectores y empleados de gobiernos regionales y locales. Entonces, ¿quién me genera el certificado ambiental? ¿El cuál? Muy bien, ni nada, ya, pero tiene que cumplir con ciertos indicadores que me dice el Sistema Nacional de Impacto Ambiental, ¿no? Correcto. ¿Para que la comunidad la comunidad me da un certificado ambiental? ¿No? ¿Qué me da la comunidad? Que no se confundan. Es uno de los requisitos de que están, que aprueban, ¿no? Se puede, que aprueban dentro de la mesa de diálogo ciertos factores ambientales que han identificado y que están de acuerdo cómo se va a hacer la mitigación, por ejemplo, ¿no? La parte inferior, ¿no? ¿Hay un proceso de evaluación? Sí, el SENACE. ¿Lo han escuchado? Sí, ahí vamos a ir ahorita con el SEP. Y las autoridades competentes y compuestas por ministerios, gobiernos regionales y locales conducen a un proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué pasaría si una empresa X no cumple con su evaluación de impacto ambiental? ¿Multa? Quizás la cierre de operaciones, un alto. Y eso es inversión. A través de la categorización, categorización, revisión, aprobación de estudios de impactos ambientales. Los principios del CEA hay este, de la ley 28.6.11 es invisibilidad, participación y lo que es convirtibilidad. voy para acá, no se puede visualizar. Acá está. Miren, ¿qué me dice en lo que es indivisibilidad? El estudio del impacto ambiental se realiza de manera integral. ¿Qué es la palabra integral para ustedes? que abarca la mayoría de años, se puede decir. Integrada sobre lo que es las políticas, planes, programas, proyectos de inversión. Comprendido de manera indivisa, todos los componentes de los mismos y asimismo, implica lo que es la determinación, medidas y acciones concretas, viables y de obligatoria cumplimiento, asegurar de manera permanente el adecuado manejo ambiental. Si este proyecto, al momento de realizar la identificación de los aspectos, se puede decir, por ejemplo, de los aspectos de los factores ambientales, ¿cuántos factores ambientales conocen ustedes? son tres lineamientos, cuatro lineamientos, biota, abioto, ¿cómo era? A ver. ¿No? ¿No? Ah, tarea, ahí es un poco de tarea, miren. ¿Qué pasa? Hay una fase, ¿no? Hay fases, prefactibilidad y factibilidad, de eso dentro tiene que, prefactibilidad o un estudio de impacto ambiental, ya, perfecto. De ese estudio de impacto ambiental que ustedes van a ver en los siguientes módulos, está lo que es todo, ponen la biota, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene vida, lo otro lo que es inanimado, por ejemplo. Y viene también lo que es la participación social, a eso me refería, pero para eso hay una participación que se promueve la intervención informada y responsable de todos los interesados del proceso de la evaluación de impacto ambiental. Para una adecuada toma de decisiones y lograr la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de inversión a acordes con el objetivo de este estudio, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo me puedo detener. En Moquerwa, ustedes ya deben conocer que están ahorita de una reestructuración del estudio de impacto ambiental en que yabeco. ¿Han escuchado? Creo que aquí hay público de la sociedad civil que seguramente lo habrán escuchado. ¿Sí? O también han hecho las invitaciones pertinentes. ¿Han escuchado? ¿No? Por ahí sí, este, por ejemplo, yo hace dos días estuve en esa participación también, en esa convocatoria, ¿no? Que hubo. Hay un estudio de impacto ambiental que ya está aceptado. ¿Se puede hacer una modificación? Sí. ¿Pero por qué pasa eso? Por diferentes temas, ¿sí? Dice, sí, Ángela, Lucero me dice, sí, están haciendo el cambio porque hay zonas en que no estaban contempladas, pero sí van a ser impactadas. Sí, es flexible, Ángela dice que sí. Y es cierto, mira, no me, me voy por acá, para que no se les vaya la idea, porque es importante, aquí está. Nuestro compromiso con el medio ambiente. Aquí está todo el tajito, ¿no? Hay una simulación de esto. No sé si se visualiza, ahí está un poco más, ¿no? Acá está el río Asana, ahí está el túnel que se construyó. Se sabe, ¿no? Por ciertas modificaciones y la construcción, que todo este río este río Asana, pues, se ha realizado una construcción que aborda, ¿no? Que aborda todo lo que es la mina y queda lo que es el portal de la salida del túnel y sigue su caudal normal. ¿Cierto? Hasta ahí se sabe la historia. Se sabe que entonces de que podría este río Asana por un tema natural, podría afectar a este a este campo, ¿no? Esta misma agua que podría filtrarse al momento de hacer una superperforación, no sé. Estaban comentando que se podría dar, no se podría dar, no se sabe. ese material, ese agua que se va a recaudar, ¿dónde se va? ¿Dónde se iría? Si es que hay una actividad y hay presencia de aguas subterráneas, por ejemplo, o presencia de aguas mientras que se va excavando, excavando, porque puede encontrar un tajo la parte superficial y va bajando por medio de bancos, ¿no? ¿Qué harían con esa agua que podría aparecer, ¿no? por acá la parte del tabo. Eso no lo tenían contemplado, tanto así. Entonces, es por eso que están haciendo la modificatoria del estudio de impacto ambiental, que claramente están invitados para mayor información. En la casa que ya ven, van a tener todas estas semanas para que vayan a sus preguntas, no traigan material, ¿no? Les van a dar ahí materiales para ante cualquier incorporación que ustedes han visto, no, no me parece, que sí me parece, esto no debería estar aquí, ¿por qué está aquí? Los especialistas están allí en la casa de Callebico para resolver todas las dudas, pero lo que ellos buscan es que cosa, que se cumpla, ¿qué les decía? La participación ciudadana y que también colaboren en caso de que haya alguna, algún proceso que mejorar. Es por eso que, ¿qué dice el principio de este Sistema Nacional, este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental? Es que dice aquí la participación. Todos, absolutamente todos los proyectos que tengan un estudio de impacto ambiental y quieren hacer un modificatorio o alcanzar la certificación ambiental tienen que cumplir estos tres principios, ¿no? Visibilidad, participación y lo que es la completabilidad. ¿Qué dice aquí? El Estado debe asegurar la coherencia y lo que es la completabilidad en el ejercicio de las funciones públicas relacionadas a lo que es el sistema del estudio de impacto ambiental nacional, así como el diseño y aplicaciones de los instrumentos de gestión ambiental y otras obligaciones a nivel nacional, regional y local. El ejercicio que está en esas fotografías que les he mostrado, esta tiene que aplicarse instrumentos de gestión ambiental donde tienen que ser expuestos por las comunidades y esas comunidades pues, estas comunidades tienen que decir, bueno, entendemos lo que quieren hacer, qué instrumentos quieren aplicar y bueno, estamos a favor que lo, ¿no? ¿Qué me dicen el público acá? La participación, ¿no? es importante, entonces, se entiende de lo que está haciendo ahorita que ya becó, ¿no? De que quieren hacer una modificación, se está cumpliendo estos principios. no es que exactamente esté a favor o en contra, sino que yo estoy visualizando hace dos días que he ido, ¿se está cumpliendo la participación? Sí. No solo por mí, ha habido una gran cantidad de personas. Ahora, sí me gustaría, sí les voy a mencionar a ellos que hagan extensiva la participación a todos los ingenieros ambientales, no sé si hay un capítulo de acá de ingeniería ambiental, sería bueno, ¿no? Porque ahí están los especialistas que vienen de Lima, de otros países y ahí están en reuniones y invitan a la población que vengan a escuchar, que vengan a ver si es que pueden, no sé, tener algún comentario, ¿no? Porque a la final se necesita eso, para eso es que está la participación. Dice Ángela, están en proceso, exacto, están en ese proceso. ¿Qué más necesita como principio eficiencia en la capacidad de uso racional de medios que se encuentran a alcanzar ese objetivo determinado? Las decisiones que se adopten en el marco del Sistema Nacional de lo que es evaluación de impacto ambiental deben mantener debidamente la proporcionalidad entre las medidas que se determinen y los objetivos que se deben lograr. ¿Qué entienden por ese texto? Imagínense un proyecto, ¿cómo se llama este Puno? Hay un lugar que es totalmente contaminado, una parte alta de Puno de Puno, no me acuerdo, a ver, ¿qué dicen por acá? No, ¿cómo se? La rinconada, han ido la rinconada, han escuchado sobre qué, qué hay en la rinconada, qué hay, a ver, informal, totalmente contaminado, niveles que han pasado, qué más, aparte que es altura y no puede respirar, imagínense que haya un proyecto allí, imagínense, habría más, habría, ¿qué más? instrumentos de medida para mitigar, ¿no? Que sea más eso, que sea sostenible, por ejemplo. O sea, va a haber más instrumentos que hay que ejecutar, que estar controlando, que sea más favorable, ¿no? Se le puede decir. Entonces, ¿podría o no ver eficiencia? Esa es la capacidad que se tiene que hacer, se tiene que calcular, ¿no? De la eficiencia nos vamos a la eficiencia. Miren qué diferencia hay en lo que es eficaz, implica la capacidad para ser ambientalmente viable en las políticas. Estamos en la rinconada, queremos hacer un proyecto, pero me va a generar varias herramientas de gestión ambiental. Pero estas, en esta condición, se van a cumplir esta política nacional ambiental con esa gran cantidad de contaminación. Ahí, por ejemplo, tendría que hacer una remoción química ambiental, ¿no? Para evitar un poco esos parámetros o tratar de cumplir esos límites máximos producibles, por ejemplo. Porque ahorita ya está contaminado totalmente hasta el aire, hasta el agua, todos esos contactos que ha habido por esa mínima informal. Entonces, tendría que ver que el proyecto tenga esa eficacia, ¿no? ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. Porque quieren, si cumple el principio de la eficacia, tiene que hacer prevalecer la finalidad de los mismos mediante la determinación de las medidas de prevención. cuántas cantidades de medidas de prevención va a haber, cuántas las cantidades de medidas de control, de mitigación, es recuperable, no recuperable. También, en cualquier proyecto de cualquier actividad extractiva, se hace ese cálculo, ¿no? Si va a haber un eventual de compensación. ¿Por qué creen que se creó el cierre de proyectos? Ahora, antes, que sí, ahora sí, ¿no? Acordes de lo que es criterios de economía y la simplicidad y la celeridad. Está lo que es la responsabilidad compartida. Bueno, bueno, no muchos hacen esto, pero el estado de lo que es los inversionistas privados, los organismos no gubernamentales, la población organizada, los ciudadanos en alianza estratégica unen esfuerzos en lo que es la gestión ambiental y lo que es la efectividad implementada en este sistema de estudio de impacto ambiental. Hay una responsabilidad. Si no se cumple, por ejemplo, como repito, en este impacto ambiental de tal empresa vienen las multas. El estado como población, no, esta empresa no está cumpliendo de que se tenía que haber un regadío o mantenimiento de vías cerca de las poblaciones tal que están al costado de la mina, por ejemplo. No están haciendo eso. Yo como comunidad voy, hago mi mi carta hasta lo que es el gobierno regional de acá de Perú, al presidente se puede decir, indico, acá toda la firma de las comunidades que estamos totalmente afectadas por los polos que se generan, por ejemplo. se comprometió a la empresa tal hacer la mitigación, la supervisión misma de que como nosotros estamos cerca de lo que es el proyecto a explotar, no nos han reubicado, pero ellos se han comprometido a hacer mantenimiento de vías, pero no es así. Se mandan las evidencias de que hay un material que se está levantando y están contaminando o alterando el sistema pues humano de las comunidades. Firman todos los representantes de las comunidades, se va directamente al presidente con un seguimiento de tres líderes por comunidades y van pues a hacer las conversaciones para que haya algún tipo de responsabilidad. Por eso es que se le llama a todas las empresas que tienen un estudio en Banco Ambiental aprobado responsabilidad con parte. Así que todas las comunidades cualquiera pueden visualizar este tipo de alteración en su mismo territorio pueden hacer esta carta. Antes escuchaba que no, ¿verdad? Habrán que no nos hacen caso el presidente, el gobierno, ¿habrán escuchado algo así? ¿No? Por ejemplo, este problema que hubo de que dicen que pasaban algunos o pasaban algunos volquetes de mina y que pasaban por la ciudad. ¿Es cierto? ¿De acá de Moquebó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Pero qué hicieron? Aparte de la huelga. Nada. ¿Ya no están pasando o sí pasan? ¿Siguen pasando? Puede que sea esto, ¿no? Puede eso, puede que, bueno, pueden disminuir o pueden que hayan hecho un camino anexo, ¿no? Entonces, pero aún así, la responsabilidad compartida es que concierne a, ¿no? Estos autoridades que que haya esa solución que también parte de la responsabilidad, el Sistema Nacional en la Evaluación de Impacto Ambiental, los integrantes que conforman, ¿qué dice Ángela? Ya, pero si no participa los pobladores, no hay responsabilidad compartida. Es cierto. ¿Qué pasaría si la población no se queja? O sea, no, no dice nada. Es cierto. ¿sí que nos fijan? Bueno, ¿sí que nos fijan? No dice nada. pues, pues, más bien, pues, 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 Y eso es, ya. Entonces, más, ya, ya, como podemos aplicar a lo que ... ... ... ... ... ... ya está y eso es todo lo que hay que yo estaba me gustando por eso es importante la visión en el tema de posición también el no hay un control no hay tiene pensión que está que sigue creando el cerebro el cerebro todo no nada no nada No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ah, ya. Pero, ¿qué, por ejemplo, qué te comentaron? No, pero... Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, 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 ya. Porque sabes que mi persona va, cuando me dijeron, el viernes 16, vamos a ir otra vez, pero ahí sí, gran, gran cantidad. Sí, justamente voy a ir, ya, 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 ya. El horario es entre las nueve de la mañana hasta el mediodía. Es toda una hora, una hora, es de la capacitación y la interacción. Sugiero, yo los voy a sufrir ahorita el grupo, que vayamos de once a doce, ¿no? Porque ese horario es donde llegaron más gente también. Está ahí en la casa de Calle Bicón, en la casa azul. Ahí está todo el conflicto, todo el registro que tienes que hacer. Te van a explicar cuál es la modificación exacta que está pasando. Me explican y te van a decir, bueno, ¿qué opinas? Hay una sala de reunión, te ingresan y preguntan, ¿no? Queremos saber más detalle de esto. Y llama a los especialistas, porque lo llamaron. Y ahí empezaron a explicar, ¿no? ¿Por qué está pasando la modificatoria? Entonces, yo les invito que vayan. Durante todas las semanas, sí. Va a haber desde las diez, nueve y media, diez, hasta las doce. Luego hay un horario en la tarde también. En caso quieran asistir a la tarde o mayor detalle, me escriben por WhatsApp. Yo le digo a la señorita Lorena Ceballos, que es la responsable, para que los atiendan o nos acompañen en el grupo. Depende de ustedes. Yo, al final de la sesión, pueden nuevamente compartir mi número y ya, ¿no? Y ya son las cuatro veintiséis, se nos ha ido muy rápido. Pero, bueno, vamos a seguir, ¿ya? Los que deseen participar, ya como les comentaba, va a haber otro recorrido más y también con esta consulta a los especialistas, ¿no? Para el público que está en la virtualidad. Hay, señorita Karen, está encendido su cámara. Estamos viendo un poco de... Ahí está, por si acá nomás. Ya. No, no vieron, ¿no? Ya. Este, la primera parte, las integrantes que conforman este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, está lo que es las consultoras ambientales. Bueno, lo hace el curso ahorita. Ya escucharon cómo se crea una consultoría ambiental. Tres, toda una trayectoria, unos requisitos, ciertas capacitaciones como esta. Este es uno de los requisitos. Ah, sí, de las universidades, sí, sí. Ajá. Bien. ¿De las universidades? ¿Seguro, segura? No, por ejemplo, nosotros. También nos piden esta capacitación, pero de las universidades también. Ajá. Pero eso recién el año pasado, ¿no? Sí me acuerdo. Sí, creo. Bueno, estas consultoras ambientales, ¿no? Hay ciertos requisitos, ciertos perfiles que se tienen que cumplir. Si es que uno, bueno, la mayoría de ingenieros ambientales hace su consultoría, ¿no? Y se especializa en lo que es instrumentación, herramientas de gestión, o redacción de informes técnicos de estudio de impacto ambiental, o evaluación de impacto ambiental, ¿no? Están los titulares de los proyectos. Ellos también, pues, están interesados en la normatividad que cada vez que cambia, ¿no? Está la sociedad civil. Creo que en el público, tanto virtual y presencial, pertenecen. Creo que también hay una serie de requisitos para pertenecer a la sociedad civil. Aquí, todos ellos, es una entidad autorizada para elaborar el estudio de impacto ambiental. Aquí, por ejemplo, en los modificatorios, tienen que participar. Son las personas naturales o jurídicas inscritas en los registros de las autoridades competentes, autorizadas para elaborar lo que son estudios de impacto ambiental. Es decir, estudios ambientales, ¿no? Estos son con respecto a las entidades. Ahora, los titulares de proyectos son la empresa, los consorcios, las entidades, personas o conjuntos de personas, titulares o proponentes, pues, de un proyecto de inversión que se desea ejecutar, pues, en el departamento, ¿no? Por ejemplo, los, esta mina, ¿calatos? Estos son conjuntos de que he tenido que, este, haber realizado un proceso para, se otorga, ¿no? Este, este análisis del estudio de impacto ambiental, ¿no? ¿No? Está también las autoridades de supervisión, fiscalización ambiental. Aquí son autoridades de supervisión, de fiscalización, sanción ambiental, desde el inicio de las obras hasta la ejecución de las obras. Y hablamos de ejecución de, de, perdón, de proyectos, hasta cierre de minas, por ejemplo, en este caso. Es que me preguntan si es que se van a enfocar en el campo de minería hasta cierre de minas. Cierre de minas. Antes no se considera, ahora sí. Está ANA, ¿no? La CERNAP, lo que son operadores técnicos. Está el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el que me habían mencionado, y lo que es la Autoridad Nacional del Agua. Aquí me olvidé de comentarles, yo te muevo por acá. Y se les van a decir, el día viernes, si es que va, o durante la semana, que este recorrido de agua, este, este, todo este recorrido, hay un caudal que se tiene que sí o sí cumplir. ¿Ya? ¿Quién lo está supervisando especialmente, y eso no me va a dejar mentir, ANA, la misma Autoridad Nacional del Estado? ¿Que ya vieron que también tiene su supervisión? Sí. Corroboran, tienen que siempre estar, de forma mensual, corroboran. Pasan la alteración, rápidamente se visualiza, pues, este, se hace la modificación, o la resolución, ¿no?, de qué estaría pasando. Y se informa al ANA. O sea, cuando hay modificaciones de esta forma, es que, ¿aquí qué han hecho? Esto es un rayo que ha sido, ha tenido su naturaleza ya definida, y la actividad humana la ha modificado. Es un impacto ambiental positivo o negativo. Una alteración ambiental positiva o negativa. A ver, depende. Es que ahí viene la parte donde ustedes, la comunidad, la empresa, los coge, ¿sí? ¿No? Y ustedes tienen que analizar. A ver, hay un río que estaba ahí de su forma natural, y viene la actividad humana X, en este caso Mina, por ejemplo, y la ha alterado. Ya. Hasta ahí está mal, ¿no? Si es que no hace una corrección, una mitigación, una supervisión, una infraestructura. ¿Qué ha hecho? Una construcción. Ha invertido la actividad humana para que siga su caudal y cumpla, siga eso nada más, la desviada, ¿no? Ha habido, entonces, una alteración ambiental positiva. Si fuese negativa, es que la hubiera dejado así, cortada, y bueno, este, se va a retener ahí, ya verá lo que harán, no sé. No sé, que ponga mineral ahí, se ha alterado negativamente, hay factores agregables ya. ¿No? Es, por ejemplo, por ejemplo, ya, el Cristo realtor, pues así no estaba, ¿no? Ha tenido que haber un corte, ¿cierto? Así fue la historia, un corte, una alteración a las zonas, ¿no? Pero ha dado una recreación, ¿cierto? A la población moquehuana. Entonces, es una alteración positiva. ¿No será o no será? Bueno, los suicidas no lo serán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero es un material que está allí, o sea, tú, por si... ¿Por qué tienes que modificar? Para un bien. Es un bien, pero no es una eficacia. Es decir, que es una alteración, así nomás. Alguien va a alterar. Es un impacto social. Es un impacto social positivo. Ahí viene. Ya, primero ya identificaron, entonces, muy bien, ¿no? Ciertos enfoques. Ahora, mira, este es privado. ¿Este es privado o no es privado? Sí. ¿Está dentro de la jurisdicción de Anglo? Sí. Y está, está, ha hecho una realización o una alteración, impacto positivo, sí. Pero aún así, viene la ANA y ahí está la ANA supervisando. ¿Es correcto? ¿Qué es negativo? ¿La alteración que ha habido por el río? Sí. ¿Para la sociedad? ¿Qué es negativo? ¿Qué es negativo? Sí. Ya, ya voy ahí, ya voy ahí, miren, miren. Pregunto, pregunto para todos la parte presencial y virtual. ¿Para qué me sirve el río Asana en Moquegua? ¿Lo estoy utilizando ahorita el río Asana? ¿Utilizas esa voz? ¿Qué hago con el río Asana? ¿Dónde se va? ¿Y para qué me servirá esa voz? Pregunto. ¿Para qué, entonces, para qué existe el río Asana? Ya, ¿qué pasaría, qué pasaría si no hay río Asana? En Moquegua. ¿No hay un impacto? O sea, ¿hay un impacto o no hay un impacto en el río Asana? Necesita. Ya, entonces, cumple un papel principal en Moquegua, porque recuerda que Moquegua es, ya, la parte de la industria minera también es valle y agrónoma, ¿no? Entonces, es importante que haya un control de parámetros, de que se cumpla, de que se siga ese río. ¿Cierto o no? Entonces, está, mira, está dentro del privado, pero aún así lo han ejecutado así, mismo, ha cumplido un papel para la sociedad. Entonces, todos esos parámetros tienen que ir pensando. ¿Qué es la empresa? Se va y deja, sí, el río Asana no puede tampoco, porque hay un plan de cierre de minas, quitan y se restablece ese río. O puede quedarse allí cumpliendo los parámetros ambientales. Y Ana sigue, bueno, Ana tiene que seguir ahí hasta, no sé, hasta aquí, que el río, pues, se desaparece. Pero no es así. Es para un bien social, pero privado. Están las contradicciones, pues. Por eso les preguntaba, ¿me sirve el río Asana en Moquegua? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Entonces, ahora vamos a leer el público. Sí, dicen, sí, sí, río Asana. Llega hasta ahí lo agua potable para toda la comunidad, para agricultura. Es un grupo de, cuerpo de agua que se usa para agricultura. Sí, Ángela, nuevamente. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Yo, siendo ingeniera de minas, sí me gustaría hacer un programa de monitoreo constante, no hablo de ciertos días, no constante, de los informes de Ana del río Asana. O sea, sí. Y yo ver, ver cómo lo categorizan el laboratorio, todo ahí, ahí mismo. O sea, hacer la instrumentación de, este, instrumentación de aguas, de cuerpos de agua, de forma in situa, no en el laboratorio, sino in situa, ahí mismo. Ahí, de forma in situa, presencial, ¿no? Pero no hay que esperar que se vaya hasta el científico, no, ahí, ahí mismo. Pero tendría que ver ciertos, este, procesos y todo ello para esa participación. De vez en cuando, para que la comunidad tenga esa confianza de que se esté haciendo esos controles. De forma así, ¿no? Podría, eso es una sugerencia, ¿no? ¿Ya? 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 y no y me GIVEHOS QUE TAPAR DAR NO VECORD PARA si el siguiente son 2 días TAPAR Yo no creo que se ha dado un buen el cielo lo doy yo creo que todos paran en plan que se va con una paga Ay, papá, ahora si eres bloquio Sí, o no No, no es más Ay, yo no sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El plan de contingencia para relaves Todo eso Para ningún Para Sí, para Al menos yo sí he escuchado de esa empresa, un poco, pero no puedo ofensar que sí pasa, porque no lo he visto, pero de que hay empresas que hacen eso, sí, definitivamente. Gracias. Sí, ahí vienen, pues, los opinadores técnicos, ¿no? Dicen, no, que si se cumple, no se cumple. Bueno, ha habido ciertas dificultades en este solarismo, ¿no? Por ejemplo, en Ana. A ver, yo recuerdo, Ana y Yoepa, cuando llegué a Camoquegua, quería unas capacitaciones para los estudiantes, tal, ¿no? Sus funciones, sus proyectos, y le pedí de los ríos que estaban contaminados. Su respuesta fue, no, no, que no queremos más problemas que esto, al momento de hacer una capacitación, no, se molesta. Nosotros solamente somos, pues, los expositores, no somos los que, no. Es que viene el tema, le digo. Hay que seguir escuchando a la población para verificar, ¿no? Es que no se hace nada y no queremos explicar, se cierra, ¿no? Ese es otro problema, que a veces no saben resolver conflictos, no tienen esa habilidad también, ¿no? Es que no se hace nada y no se hace nada y no se hace nada. No, no se hace nada y no se hace nada. Ya, el río Tomilaca, ¿tiene alguna conexión con el río, este, cómo se llama este río de las parcelitas de Camoque, las chacras? Hay un puente, ¿cómo se llama este puente, el puente de donde va directamente a las chacras? Se me fue el nombre. ¿Quién se va del Poder Judicial por la hogar Belén? ¿Cómo? ¿Montal? No, antes de Montalvo. Sí, sí, ¿cómo se llama ese río? Ese río, por ejemplo, se une con el otro río, este, ahí se me fue ya el nombre, pero ahí es donde hay ciertas chacras, una gran cantidad de chacras, que está de frente acá nomás. Guaracani, hay un río que se llama Guaracani también, ¿no? Ya, y ese Guaracani está, está, por el río Tomilaca, ¿o no? ¿Está conectado o no está conectado? Por el de Torata. Ya, 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 ya. Ah, ya, ya, ya. Porque este, este, yo que sepa, según la historia que me dicen Moquegua, los ríos todos se van uniendo, ¿no? Y se van hasta Hilo, ¿no? Ya, ¿qué pasa ahí? Yo, el año pasado, en diciembre, no les voy a dejar mentir, yo me fui, caminé el río, ¿no? De donde está la feria, con mis estudiantes. Entonces, sacamos muestras, tac, 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 y me fui hasta el río Guaracani. Todos los seguimientos, ¿no? Claro, hay ciertas contaminaciones domésticas ahí, ¿no? Bajé, había, había, había una unión de aguas, una era bien fría y otra bien caliente, ¿ah? ¿En serio? Este, y me recolecté muestras. Ahorita todavía estoy haciendo la sedimentación, ya las tengo allí, las tres muestras de tres ríos, que están ahí al final uniéndose. Y ahí yo veo, ¿no? Pero me pregunto, y nos preguntaban los chicos, pero dicen que esta agua, porque yo les he pisado, yo ya estaba allí, dicen que están contaminadas. ¿Y por qué hay ecosistemas allá? Porque veíamos el agua, claro, cristalina y todo eso. Estos son afectos, ¿no? Pero también había vegetación. Bueno, nosotros sabemos que cuando hay presencia de mineral, de mineral, no hay, pues, presencia de vegetación en la vida. Si me dices que hay aluminio, peor, percurio peor. Esos son los más tóxicos, ¿no? Entonces, yo entro en la lógica. Tendría que hacer un análisis más perfeccionado, ¿no? Más profundo. Pero hasta el momento, como yo he regresado hace un mes, no que estuve de viaje, yo veo todavía las aguas ahí, ¿no? No veo aceites presentes, no. Voy a hacer un análisis más profundo. Ahorita es un análisis físico-visual, ¿no? Pero que vi vegetación, vi vegetación. ¿De verdad? Pero en el mismo agua, ahí, 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 ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Y mis buenos infanceros, tan verdes, pero de un color diferente. Al costado de dentro, alguien, como de... Un pequeño tipo de heredas. Lo que sí me pareció extraño, cuando yo empecé a seguir más, empecé a beber burbujas, pero que estaban muy fuertes. Ya no creo que era un contaminación doméstica, era otra cosa, yo no sabría que era. Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora me pregunto, así como yo les digo, hay vegetación, no solamente había vegetación, habían pececitos y renacuajos. Entonces, los pececitos y renacuajos también se adaptarían a una contaminación que hay en la presencia allí. Sí. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué bonito sería si hubiera una historia de cómo fue la diversidad silvestre de Moquegua Hacer una comparación, un antes y un después de la misma No, de Angla, a menos ¿Hay qué? Yo, desde que llegué, yo decía, ¿por qué es esto? ¿Rido? ¿Es broma? Yo conocí ¿Por eso? ¿Qué bonito sería si hubiera una historia de Moquegua Pero esto tiene que ver la mina? Bueno, como no va a haber nunca antes Fui abajo del tío, ¿eh? Tengo que ir a decir, tal vez, tal vez Ya, no, y se muama, porque la gente pica en el espacio, en el espacio Ya para que empezó a bajar Y lo primero que te respondió A la misma Sí, sí, señor Maravilloso Solamente los Los planes Los planes Los planes Los planes Los planes Lo que voy a hacer de todos Solamente son Para 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 Que empiece a Debe luchar Para Que Todo es Agar Pero no sé Por todo el Es decir Estaba Empezando Estaba En la fuerza Hacer Otro Sí Es decir ¿Cuántos más bien Este mal Para 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 No Pues no No Bien Por eso Está Para Para Pasar También Tomar El Pago Eso Porque Ya Un No Ahora No Que Viene De Años Sí Pues Cien horas Y Cuando la Gente Se pasa A Una hora De Agua Ahí Se van a Decir No Ahora Porque Hay Porque hay Una Alteración Climológica En el Mundo Y Mira Que Tiene Su Reducción Alta Lo Dice Mi Cuerpo No 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 Sí Bueno Y nos falta un trabajo muy, no es fácil, para nada. Y los compromisos que tenemos en los diferentes municipios, la gobernanza, de tratar de hacer, aumentar la cultura de educación ambiental, así, buscando que la comunidad cambie, que haya un territorio, un ordenamiento territorial, por ejemplo, que haya más proyectos para educación ambiental, para cambiar la sociedad, para de ahí ya la gobernanza, pues, o en este caso la gobernadora, ¿no? De este impacto, de esta importancia, vamos en ese camino, no hay que quedarnos ahí, ¿no? Por ejemplo, yo les comento, ya envié el proyecto a ver qué nos dicen, pues, la gobernadora, ¿no? ¿No? Este, tanto también la universidad y tanto de Anglomérica. Ya depende de ellos mucho qué respuesta tiene. Si no hay una respuesta positiva, pues, igual se tiene que insistir, ¿no? Porque es importante este cumplimiento, los cumplimientos que hay, bien si participa la ANA, bien si participa estos compromisos que nosotros se tienen. Porque, ¿se acuerdan? En la primera diapositiva, ¿qué dicen? Que en el Ministerio de Ambiente, en la Política Nacional Ambiental, Perú está dentro de esos compromisos internacionales. Como repito, Perú se va a endeudar si es que nosotros no cumplimos, si es que nuestros políticos, ¡ay! Nuestros políticos no estén, no hay un reporte positivo. Creo que vamos a estar en más problemas. Creo que hay que explicar el panel más de reposición. Totalmente. Claro. Los materiales que yo uso para la ANA, en la Dirección de Ambiente, pero, ¿qué les favorece más raíz? ¿Cómo te fijarás? Sí, es la realización. ¿Qué es lo que se ha identificado? ¿Qué es lo que se ha identificado? ¿Qué es lo que se ha identificado en el firmado? ¿Qué es lo que se ha implementado? No, no, no. No hay una realidad. Y vayamos Por ejemplo Es una Porque no sé si ustedes Se han podido ver Son cuando Donde se hizo ¿O qué le pasó a decir? Sí ¿Y qué dijo? Está grabado En los medios Él respondió Dijo Si no nos vea la población Si no nos vea la población Ahora que cambia la población ¿Cuánto poder Que le pasó a decir ¿Cuánto poder No, bastante Lamentablemente No, no se respeta No, no se respeta No, no se respeta No, no se respeta Hay gente Muchos regamentos Bueno Es que cada organismo Está en ese modelo De gana-gana Miren Mira, que ser realistas Y creo que me están Escuchando, ¿no? Se dice Que en Moquegua Claro Mira, ¿cuántas universidades Dicen en Moquegua? Hay una ¿Ya? Se supone Que por Así como ya en la cocha Que tuvo este tema En Cajamarca Ya no vamos a contratar Una ¿No? No De formas Coráneos Solamente porque Se está cumpliendo El porcentaje De De mano Calificada Y mano no calificada Pero Moquegua No tiene esa situación Por eso que creen Que está en la parte De por ahí, ¿no? Entonces Están tratando De hacer una Una negociación Para darse cumplimiento Lo mismo Las autoridades Hacen una negociación Para que también No me molestas Tampoco no me molestes Pero todos ganamos Ese es el modelo Gana-gana Lo tienen Creo que todos Claro que hay unos Que se benefician más Creo, ¿no? Eso tiene que Creo que Cambiar esa perspectiva Las autoridades Miren ¿Esta empresa quiere ganar? Bueno ¿Tiene todos por ganar? Ya Es privada Ya sé Pero entonces ¿Qué hago por mi gente? ¿No? Que no se puede hacer mal No creo que Porque este problema De De que sí Las empresas Que sí Voy a hacer mi marcha Y ¿Tú crees que las marchas Van Van a afectar ¿Sí o no? La economía Van a afectar La persona Van a afectar Después va a haber La disminución participativa Y luego se va a quedar En nada A no ser que sea Con violencia Y la muerte A costa de la muerte De varias personas Creo que nadie quiere eso Eso pasó también En una empresa Ahí en el norte En Isquemayo También hubo muertes Después Con una mesa de diálogo Se explicó Por más problemas Que haya No nos vamos a generar Más muertes ¿No? Pero sí queremos Que se cumple El modelo gana-gana ¿Ok? Sí Se trató En Esa universidad Universidades Estudian Lo que es Este Resolución De conflictos De comunidades O sea Y ahí sacaron Especialistas Apoyaron Apoyó Y ahí es que Se son un poco Los problemas ¿No? De que Sienen problemas Sienen problemas Pero ahora Se resuelve De esa forma Yo no sé Cuántas mesas De diálogo Ha habido Este año Bueno El año pasado En este caso Ya todavía estamos En febrero Pero Que se han Se han publicado Miren Estos son los compromisos Se está cumpliendo Hasta la fecha Tal Tal Ítem ¿No? Tal Tal Indicador Que se vaya exponiendo En vez de exponer Otras cosas negativas Aquí en las radios Que ya es Yo veo eso Yo debería De ver Una radio Que creo que acá Escuchan mucho radio En otras partes No es así Pero bueno Aquí sí Esta es la mesa de diálogo De tal año A tal año O de la vigente O sea la vigente Y decirme Si son cinco compromisos Cada uno Cuánto de porcentaje Hay cumplimiento Cuáles son las actividades Que ha habido Para yo saber ¿No? Saber Ah mira Se está cumpliendo esto Ah no Este El otro item Por ejemplo No están apoyando En Lo que es Proyectos sostenibles En las charlas Por ejemplo No se está cumpliendo O mira Se inició este proyecto Pero no hay un avance ¿Qué está pasando? Y todos nos enteramos Que hay un cumplimiento ¿Hay un tipo de radios Que hacen eso? Ya Ahí está Pero tiene que haber Un líder Que diga Miren Esto es nuestro compromiso Esto es lo que vamos a hacer Y que no se cumpla Ah ya Toda la huella que pueda ¿No? Claro Es que yo veo radios Es que yo veo radios Que ya están como que Tienen Tienen No sé Tienen su Sí Más Hasta todo Hasta hay ingenieros ambientales Que se están comprados Genieros bien comprados Hay de todo ¿No? Pero si no Hay esa incentividad O sea Digan Miren Queremos esto Y que se cumple Y que bueno Yo no diría radio americana Diría Ya Que crean otras radios La verdad No Lamentable ¿No? Sí Que haya conciencia Exacto Eso Eso también Bueno Hay ciertos factores Ya depende mucho pues Cómo Cómo se va empezando ¿No? Pero Como te digo La transparencia Que se desea Ya depende pues Este De la población Se ponga mano fuerte ¿No? Como dicen Unidos Ahí Miren El sistema De nacional De evaluación De impacto ambiental ¿Quiénes participan? Ahí pueden ver O sea Miren Mí Cero For Nami Este Ana Hay autoridades competentes Autoridades sectoriales Nacionales El ministerio De agricultura Y riego El ministerio De energía Y minas El ministerio De defensa El ministerio De producción El ministerio De salud Transporte Comunicación Ministerio De vivienda Construcción Y saneamiento Ministerio De comercio exterior Y turismo Gobiernos Regionales Como autoridades Regionales Locales ¿No? Gobiernos Locales Todas estas Pues están De forma pertinente Por eso es que Vienen y visualizan A ver ¿Cómo va El ministerio Energía y minas En cumplimiento En cumplimiento De no sé Por ejemplo De los proyectos Mineros ¿No? Proyectos Mineros No las unidades Mineras Sino los proyectos Mineros Si están En esa formalidad Si es que La pequeña minería Que hay acá O mediana minería ¿No? ¿En qué estado De formalidad Están? Yo hasta lo que Recuerde Hace tres años Habían dos No Nueve o diez Creo que redució Hasta ocho Después de la pandemia Hubo ocho pues que Este De titulares De pequeña minería Mediana minería Que buscaban La formalidad ¿No? Por ejemplo Ese es otro Otro tema Que ellos necesitan Pues ciertos Parámetros Del sistema De gestión Ambiental El sistema De gestión De seguridad Y salud Del trabajo Dar ese cumplimiento ¿No? Ahora Muchos ingenieros ambientales Entran en este negocio Bueno Firmamos aquí Ya está colegiado Habilitado Pero no revisan Pues el informe técnico ¿No? Y eso es importante Desde ahí Por ejemplo Es un paso A buscar La ética ¿No? Creo que todos aquí Los que estamos Colegiados Y habilitados Saben muy bien Que es multado Al momento de firmar El informe Y pase Una controversia O un tema O una denuncia Pues nos afectaría Nuestra firma Y nos estaríamos firmando Por más proyectos Así que Tienen esta ética Un compromiso Responsabilidad De lo que están firmando Y más Son los que están Involucrados Los ingenieros civiles Y ambientales Para los proyectos Que están naciendo Pues acá en Moquego Tener mucho cuidado Lo que sí me Me impacta Mucho Es que siempre Escucho denuncias Entre ingenieros civiles Entonces Tener mucho cuidado Porque los ingenieros Ambientales Van por ese camino También ¿No? Ahora Está Lo que es Ley de Sistema Nacional De Evaluación De Impacto Ambiental Está el artículo 3 Lo que es la Obliteridad Del certificado ambiental Artículo 4 Clasificación De proyectos De acuerdo Al riesgo ambiental Artículo 5 Criterios De protección Ambiental Y artículo 10 Contenido De los estudios Ambientales Si esta Se cumple Todas estas Pues claro Podría ser La producción De este artículo 3 y 4 5 y 10 Que estaban mencionados Hay un reglamento Que se trabaja ¿No? Donde Se trabaja La política ambiental De la empresa Así como se acuerdan Que cuando Se Hace un lineamiento De un sistema De gestión De seguridad Y ambiental Hay una empresa Que tú quieras crear Llaman al ingeniero ambiental Por favor Por favor Créame la política Ambiental De mi empresa ¿Cuáles son mis visiones? Mis visiones Mis valores Que voy así o sí A comprometerme Como la empresa A ejecutar Porque en base de ahí Yo voy a incorporar Mi proceso De Para optar Una auditoría ¿No? Meditería interna O externa Para dar ese cumplimiento De cuáles son los compromisos Que yo Como gerente general Pues me comprometo A ejecutar ¿No? Es por eso que es importante Las políticas Bien redactadas Firmadas Publicadas Los planes de contingencia Los programas Que se tienen que ejecutar La supervisión Mensual Anual De los proyectos Que se someten A esta evaluación Impacto De evaluación ambiental ¿No? Es por eso que La actualización En el listado De inclusión De los proyectos De inversión Sujetos Al sistema Nacional De evaluación Impacto ambiental Tiene que estar Pues este Debidamente Actualizada ¿No? Siempre está Actualizada No No Que me diga Que no Entonces porque Al menos Los ingenieros ambientales Son los que más Ahí están Este Tiene que salir Sí o sí ¿No? Proyectos Actividades Obras Y otras No comprendidas En el sistema Nacional Impacto ambiental Clasificación Anticipada Y términos De referencia De los proyectos ¿No? Para una declaración Impacto ambiental Hay diferentes Categorías ¿No? El día Lo que es este El estudio Impacto ambiental Semidetallado Detallado Hay una evaluación Ambiental Estratégica Vamos por acá ¿Pero qué es la Declaración de impacto Ambiental? Es un estudio Estudio dice Ambiental Para proyectos De inversión Y actividades De las cuales Se prevé Una generación De impactos Ambientales Negativos Pero de forma Leve Si ustedes Han hecho La codificación La cuantificación Ya han visualizado Que hay Impactos Ambientales Negativos Pero de forma Leve Según su Cuantificador Entonces ustedes Por medio Del tipo De la empresa Pueden solicitar Su declaración De impacto Ambiental Que se le llama DIE Categoría 1 Pero Si el estudio De impacto Ambiental Semidetallado Categoría 2 Miren Como diferencia Es un estudio De impacto Ambiental Si Para proyectos De inversión Lo mismo Si Pero las actividades De las cuales Se prevé Una generación De impactos Ambientales Negativos Moderadas Y no moderadas Ya se convierte En un semidetallado Hay siempre confusión De esto Para los ingenieros Ambientales Ojo Estudio Impacto Ambiental Detallado Categoría 3 Es un estudio Miren Es lo mismo Ambiental Para proyectos De inversión Pero ahí Viene La diferencia De que se prevé A impactos Ambientales Negativos Pero altos Está lo que es Evaluación Ambiental Estratégica Tiene objeto De internalizar La variable Ambiental Con las propuestas De políticas Planas Que forman Instituciones Del estado Y usándolas Como herramienta Preventiva Que es la mayoría Que tiene Pero Ya Hablas de la Municipalidad Del municipio Mismo Bien Pueden participar Para diferentes Ingenieros Ambientales Para este Estudio Impacto Ambiental Pero siempre El municipio No son los Que en sí Exactamente Hacen que Esa área Lo desarrolle Que sepa Sino Llaman A una Consultora A una Consultora Porque Si ellos Firman Un resumimiento Va a haber Un problema Legal Por eso Es que Son un poco Estudos Y llaman Al tercero Y visualizan Miren Como experiencia Que tienen Porque tiene Que ver Evidencia En el campo Que bien Las aguas Pueden ser Impactadas Ya Este es el sustento Cómo lo van a mitigar Cuáles son los Controlos Que se van a hacer De cada uno Entonces Ellos son los Que como Consultora A no ser Que el otro El especialista Del municipio No revise No me parece Que si me parece Y ahí Entre los dos Consultora Y representante Ambiental De la municipalidad Ya pues Con el cuantificador Ven si estos Impactos Ambientales Negativos Son leves Ya pues La consultora Por medio De cada uno Enforme La consultora Tal Total registro Me indica Que tendríamos Que generar Una declaración De impacto Ambiental Conforme Municipalidad Conforme Firma No Y ahí Pasa La responsabilidad De la municipalidad Eso que es lo que pasa Entonces Al final La responsabilidad De la municipalidad Pero Tiene que ver Siempre Bueno Hacen eso De De Las licitaciones De los terceros Porque Tienen que tener No creo Que la municipalidad No Este es el área Ambiental Van a hacer Todo al estudio No Exacto Es todo Equipo Topografía Ambiental Tienen que ver El tema De aguas De De lo que es La superficie ¿No? Es todo Toda una cantidad De De eventos Que pasan ¿No? Lo correcto Sería El ¿Cuál sería el camino Por eso? Ya Para visualizar ¿Qué categoría es? El Claro Para eso creo que Allí Tendrías que hacer La consulta Primero El área El sector No Claro El sector Pero ¿Qué área? Por ejemplo Si yo quiero Impactar Toda esta área ¿No? Hago mi análisis No va a ser Un estudio Impacto ambiental Categoría 3 Y el área No vas a comparar Esta área ¿No? Con toda la plaza De armas De un Demoque Depende Depende del área De esta De esa área Pues va a generar La cantidad De impactos Sí Siempre ha habido Esa confusión De esta área 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 Ah, ya Lo que me preguntas Es que el impacto Ambiental negativo Moderado Ya ¿Cuál es tu pregunta En sí? Bueno Para mí Antes de Laborar Muy En mi plan Con mi Pero yo No lo Estatelar Y Hacer ¿De qué es? ¿De qué es? Sí ¿De qué es? 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 No es ¿De qué es? ¿De qué es? Para evitar Eso Este error Mío Debería Una ¿De qué es? Sí Habría que Ver Una evaluación Prediminar La mayoría De Al menos Los consultores Por ejemplo Así De forma Particular Nos piden Se van Al detallado ¿No? Se van A lo seguro A lo seguro Porque a veces Este Sistema Nacional De estudio Impacto Ambiental Observa Una cosa Que ya No se sabe Ya La mayoría No quiere Entrar Por Estudio Ambiental Detallado Debería Mentirles Siempre Si es Pequeño El área De impacto Es pequeño El día Pero Si no Es El estudio Impacto Ambiental Detallado La verdad Que por más Pequeño O grande Ya Las consultoras Creo que lo hacen Por una forma Estratégica También Lo entiendo Se van A lo seguro El estudio Impacto Ambiental Detallado Ya no Ya muy pocos Están Muy pocos Están Utilizando El semidetallado Si tuvieras Allá No sé No El portal Ahí que Muestran El sistema Nacional Que no son Muchos De semidetallados No detallados Porque Es que Me parece Que es Lamentable Es un negocio Y eso Tona Muchísimo Tiempo Terrado Casi Año y medio De Tiempo Año y medio Porque Del semidetallado Detallado Son cositas Que tú tienes Que complementar Y otra vez Esperar Sabes La cantidad De espera Pues para El resultado De ese impacto Ambiental Entonces Aquí Lamentablemente Este Yo No aconsejo Que hagas Semidetallado Sino detallado ¿No? Vamos por otra Miren Aquí lo dice Categoría Uno Día Es impacto Leve Impacto Moderado Impacto Significativo Ya pues Ya estamos Con impacto Significativos A alto Moderado Ya es más Ya como le digo Es más Rental eso ¿No? Un proyecto Inversión ¿Requiere Un estudio Impacto Ambiental? Sí Sí o sí No hay opción Sí Está sujeto El sistema De evaluación De impacto Ambiental Pues sí Está un listado De inclusión Que tiene que haber Si está sujeto Esta misma Tiene que haber Una clasificación Anticipada Pues claro Que sí Lo que estaba Mencionando ¿No? Tiene que ver Si es que Una declaración Impacto Ambiental Semidetallado O detallado La mayoría Es detallada Por net ¿No? Y para eso Mismo Le va a dar Certificado Ambiental ¿Bien? Al sistema Nacional De estudios Impacto Ambiental ¿Cómo? Ya No Todas Todas van ahí Todas Van ahí Ya Ah Directo Al sector Primero No Tienes que ir Al sector Primero ¿Ah? Sí De cierta Forma Sí Para poder Verificar Los costos Para verificar La dimensión El área Específica Para un estudio Impacto ambiental Hay ciertas cosas Que nos va a ayudar El tupo ¿No? Más que nada Clasificarla O categorizarla Por eso Que se utiliza El tupo ¿No? Por ejemplo Si es que El estado Inclusivo No está Dentro Del estudio Impacto Ambiental Bueno Se elabora El estudio Impacto Ambiental Contenido Mínimo ¿No? Si es que No está Ahí está Hay una evaluación Miren Ahí es lo que Le estaba diciendo El estudio Impacto Ambiental Está dentro De 120 Días Calendario Calendario Autoridad Competente ¿No? Bueno Ya les he mencionado Hay un resultado Pues Esta salió Una resolución Desaprobatoria Esta resolución Aprobatoria Si es que saliese Es ya La certificación Ambiental El titular Deberá Comunicar Al inicio De las obras Dentro de los 30 días Hábiles De haber indicado La obra Vigencia De la certificación Ambiental Son 5 años La certificación Ambiental Pierde vigencia Si es que No se inicia La obra En 5 años Eso también Son datos Que ustedes Tienen que Este Dentro de esta ley ¿No? Se nace Aquí vamos La entidad Técnica Pública Especializada En inscrita En el ministerio En el ambiente Es un servicio Nacional De certificación Ambiental Para las inversiones Sostenibles Es lo que está pasando En anglo ¿No? Organismo Público Técnico Especializado Escrito Del ministerio Del ambiente Es parte Integrante Del sistema Nacional De evaluación Impacto Ambiental Su tarea Consiste En realizar Hay que cumplir Estos ciertos requisitos Que nos dice Se nace Aprobar los estudios De impacto Ambiental Detallados Miren Ahí está Mira Creo que ya Lo pueden Ya se están Dando cuenta Detallados No está Diciéndose Detallados De mayor Envergadura De los proyectos De inversión Pública Privada O capital Mixta Esta Esta es la Tradictura Que ha pasado Se nace ¿No? En el 2012 Se conforma Como una Comisión Multisectorial Y en el 2012 Ya pues fue Que promulgaran Una ley ¿No? De la 29 A 26 O 8 Y en el 2015 Pues se nace Tendrá O pasa A lo que es La autoridad Ambiental Competente Para evaluar Los estudios De impactos Detallados Ahí lo dice De ¿No? De los sectores De minería Y energía Senace Tiene su cargo Revisar Y aprobar Todos los estudios De impactos Detallados Informes técnicos Sustentatorios Plan de participación Ciudadana Lo que está pasando Ahora Las respectivas Actualizaciones Modificatorias Están las solicitudes De clasificación Aprobación Términos De referencia Acompañamientos De elaboración De línea Básica Antes De que De que se pueda Dar un certificado ambiental A una empresa X Senace Tiene que La evidencia Va a solicitarte Toda la evidencia Cuando Cuando El ingeniero ambiental O la consultora No En este caso En su línea De base ¿No? Puede verificar Ah ¿Hicieron la topografía? ¿Con qué material Lo hicieron? ¿Con qué instrumentación? ¿Que está validado? ¿Está validado? ¿Está Nivelado? Todas las cositas Lo ven Todo eso Lo ven Pasa Que uno No cumple ya Es por eso Que el estudio Impacto ambiental Toma su tiempo ¿No? Bueno Depende mucho El equipo multidisciplinario Si está completo ¿No? La transferencia De funciones ¿No? Aquí Por ejemplo En el cronograma En El 2015 Está Minería Y energía Inicia Sus funciones En el año 2015 2016 Está lo que es Transporte Inicio de sus funciones Agricultura Vivienda Y construcción Está en el 2017 Sanimiento de industria Pesca 2018 Salud y comunicaciones 2019 Y 2020 Pues comercio exterior Y turismo De Pensa ¿No? CENACE Pues Sus funciones Es aprobar Aprobar los estudios De impacto ambiental Nuevamente De acuerdo a lo que se estableció La ley de creación De CENACE ¿Qué más se puede hacer CENACE? Es solicitar Cuando corresponde La opinión técnica De las autoridades Con competencias ambientales Y al saber Solicitudes de opinión Que se formulen ¿No? Implementar La ventanilla única De certificación ambiental En los procedimientos De aprobación De estudio Impacto ambiental Detallados Evaluar Y aprobar Aprobar la certificación Ambiental Global Así como las actualizaciones Modificaciones Y ampliación También CENACE Está administrando ¿No? Registro nacional De consultoras ambientales Por eso es importante Si quieren hacer Una empresa de consultoras Aquí CENACE Todos los requisitos Que están exigiendo Para que estén Dentro de ese registro Nacional Y sean reconocidas Para que puedan Hacer una certificación Ambiental Registro Administrativo Carácter Público Tiene que ser Actualizado Y así Formular Lo que son Las propuestas Para la mejora Continua De los procesos De evaluación De impacto ambiental Incluyendo los mecanismos De coordinación Gobernamental Y las buenas prácticas Relaciones comunitarias Y participación ciudadana Aprobar Aprobar la clasificación De estudios Impactos ambientales Al marco Del sistema Nacional De evaluación De impacto ambiental ¿No? Coordinar Las entidades Autoritarias Opiniones técnicas Emisiones Para lo que es Expedición De la certificación Ambiental global Claro Cumpliendo con Los plazos Previstos De las entregas De informes Consultores Bueno Una persona No hay problema ¿Por qué? Porque las consultoras Tienen Una lista De requisitos Que hay que cumplir Como Creo que tú misma También te has dado cuenta Que para Generar Un estudio Impacto ambiental Es un equipo Multidisciplinario Una persona Que esté representando Por toda esa cantidad Tampoco No está correlacionada A lo que es la SUNAT ¿No? Cuando efectúas Tu Tu Este Tu RUC Por ejemplo ¿No? Por ejemplo aquí Aquí voy La SUNAT Mayork También La SUNAT Ah ya ya Pero aún así La SENACE dice Que tiene que ser Por una consultora Ambiental No Por una persona No es tan recomendable ¿No? Por eso es que Administra el registro Nacional En consultoras Ambientales Registro Administrativo De carácter Público Y actualizado De certificaciones Ambientales ¿No? Sin prejuicio A las competencias En materialización ¿No? Siempre este He escuchado Solamente No he escuchado De personas Así Naturales Siempre he sido De consultoras Mismos ¿No? ¿Sí? ¿Ok? Todos los que están Dentro de ahí Sí pueden estar Haciendo la firma Claro Que el aconsejable Es que entres En una consultora ¿No? Por eso es que Las consultoras La mayoría Buscan así ¿No? Que estén Dentro de allí Eso es lo bueno Porque De una otra forma Buscan la formalidad Eso se quiere La formalidad No cualquier persona Y esto Que cumple No Tener mucho cuidado Ahí Vamos por acá Se nace ¿No? Acá está la plataforma El ingreso A la plataforma Que puede ser Registro En los estudios Impactos ambientales La creación De usuarios La información La consultoría Perdón La consulta ciudadana Para poder ver Le va El registro ¿No? El manual es usuario Lo que es Este Por el momento Me están llamando Por acá Allá Listo Lo que es la consulta De proyectos Ingresados En línea ¿No? Se nace Claro Aquí Consulta ciudadana De proyectos Depende mucho ¿Qué rubro? Nosotros le llamamos rubro Pero usted Puede decirle La actividad minera La actividad electricidad La actividad De hidrocarburos Transporte En eso va Aquí es lo que Comentaba ¿No? Ahí está Toda la lista De los proyectos Que están En estado Pues Depende En evaluación En evaluación Y ahí te puedas dar cuenta Que es tu impacto Este Ambiental Está Semidetallados Detallados Y si tú lo ves Lo revisas No va a haber mucho Semidetallados Sino Detallados Es por eso que ahí Nos dimos cuenta De negociación que hay Claro Tienes que ingresar allí Y ahí te aparece Aquí están todas las compañías O titulares De proyectos ¿No? ¿Cómo se llama el proyecto? ¿Cuál es el expediente tal? Y en qué estado está Todos estos proyectos Tienen que ser De forma Transparente Todas Así Haya Lo que haya En negociaciones Tiene que estar eso ahí Los órganos de línea Se nace Pues Hay una dirección De certificación ambiental Donde evalúa Estos estudios Sus impactos ambientales Detallados Para la certificación Ambiental global ¿No? Está lo que es la dirección De registros ambientales Administración De registros nacionales De las consultoras Ambientales Y el registro Administrativo De certificados ambientales Dirección de gestión Estratégica Donde propone Implementa acciones técnicas Tecnológicas Y normativas Que permiten Mejorar el proceso De certificación ambiental Ahora Certificación ambiental Global ¿No? El procedimiento Administrativo Este pasa por procesos ¿No? Procedimiento administrativo El cargo Se nace Aprueba este estudio Impacto ambiental Detallado Y se incorpora A las Hasta 14 Permisos ambientales ¿No? Lo detalla La ley De promoción De inversiones Para el crecimiento Económico Y el desarrollo Sostenible Está en certificación Ambiental global Aquí por ejemplo Se crea Pues este Procedimiento De certificación Ambiental Donde enmarca Los principios De lo que había Mencionado Eficacia Eficiencia Sostenibilidad Ambiental Con la finalidad De incorporar De forma Progresiva De un solo Procedimiento Administrativo Se nace Es un órgano Componente Que emite Certificación Ambiental Global Dentro De lo que es Los estudios Impactos Ambientales Detallados A través De la ventanilla Única De certificación Ambiental Aquí lo que están haciendo Se está haciendo Esta diapositiva Es el resumen De lo que estamos hablando Certificación Impacto Ambiental Global Se nace Que está dentro De que puede emitirse Certificado Impacto De certificado Ambiental Global La revisión De estudios Ambientales Y Expandientes Los titulares De proyectos Organismos De evaluación Y fiscalización Ambiental En la UEFA No voy a detener Ahí No La entidad Fiscalización Ambiental Componente Que mantiene Las funciones Fiscalización Ambiental Según La legislación A aplicar Ahí es importante El Tupa ¿No? Cuántos UBIT Cuántos Por Este Cuánto impacto Ha habido Y se hace un cálculo Para ver Cuál es el cumplimiento De qué Hay Tenga sido Para Acercar La cantidad De cumplimiento Por ejemplo Cuando una persona En el Tupa Te dice todo ¿No? Este Pasa No sé Tiene una papeleta ¿Cuántos UBIT Tenemos que Tenemos que pagar? Los que tienen Carros Autos ¿Dónde lo puedo ver? Te dice la papeleta No Tienes que pagar Exageradamente Por Un UBIT Le decimos Un UBIT ¿Dónde lo veo? ¿Qué es un UBIT? Pues Está dentro del Tupa Ahí es que Por ejemplo Lo que decía ¿No? El Tupa Te como que Te 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 Administra ¿Qué es lo que De una u otra forma Dimensiona Una Para categorizar ¿No? La empresa Categorizar Los costos O administrativos Que tendría Que tener esa empresa Por eso les decía Luego fue a trabajo En el tema Con el Tupa ¿No? El certificado ambiental No Ahí está Ángela Dice Ella tiene carro Una papeleta Hasta Al 50% De una UBIT Está 5.150 ¿El Tupa Se actualiza? Sí señores Cada cierto tiempo Creo que El año pasado Se actualizó En noviembre Y diciembre Por ahí Muy bien Así es Muy bien Ya ves así fue Gracias Integra Ya El certificado Ambiental Global El objetivo Integrar Progresivamente Un solo procedimiento Administrativo De evaluación Y aprobación Está refiriéndose Al estudio Impacto ambiental Detallado La otra parte Serían los títulos Habilitantes Donde se gestiona Pues los permisos Integrados Ya sea de corto plazo Mediano plazo Esos permisos Integrados Se nace Evalúa Y aprueba La certificación Ambiental Global Así como Que también Coordina Las entidades Autoritarias O opinantes Técnicos ¿No? ¿Qué ventajas Tiene la certificación Ambiental? Muchos nos preguntaron Eso Al menos hace 10 años Las comunidades Nos decían ¿Para qué quieren El certificado Ambiental? Ah Porque se comprometen Al cuidado Del medio ambiente ¿Para qué? Para optimizar La coordinación Interinstitucional Para ahorrar Tiempo Para obtener Permisos Ambientales Eso es cierto Totalmente Para mejorar Los criterios Técnicos Usados Entre entidades Para reducir Posibles Contradicciones Y duplicidades Entre las entidades Públicas Durante la Evolvación Certificado Ambiental Global Hay una mayor Eficiencia En estudios Impactos Ambientales Donde se toma Antes de los 120 días Hábiles Se presenta Este impacto Ambiental Detallado Para poder Obtener Estos permisos Tienen que Esperarse Estos Cantidades De días Para así Entender De que Si se busca Una gran cantidad De permisos Ambientales Como por ejemplo Si hay Los 14 Permisos Ambientales Tendrían que Esperarse Hasta 120 Días Hábiles ¿Si? ¿Si? De materias De calendarios Pero bueno Permisos que se pueden Obtener Y entidades Que se pueden Inmigar ¿No? Vamos aquí a Multiplicar un poco Ana Acredita La disponibilidad Hídrica Con la que Cumple la aprobación De estudios Aprovechamiento De hídrico Para obtención De lo que es La licencia De uso De aguas Esa es otra ¿No? La licencia De uso De aguas Claro Por ejemplo Con el ejemplo Que les dije De Que ya Beco Se les Proporcionó Esta licencia ¿No? Claro Ellos mismos Están siguiendo El control Autorizan ¿No? Para ejecución De obras De aprovechamiento Hídrico Recuerden Que usan La misma agua La reutilizan Y todo eso Autorizan Para ocupar Y utilizar Desviar Están viendo ¿No? Desviar Los causes De veras Bajas Marginales A los embalses De las aguas Entonces ¿Está? Todo supuesto Está Sí Según dice La teoría Cuatro Autorización De uso De aguas Para ejecutar Estudios De obras Lavados De suelos Autorización Para Advertimientos De aguas Residuales Industriales Municipales Y Domésticas Tratadas Autorización Para reuso De aguas Residuales Industriales Municipales Domésticas Tratadas Un advertimiento Un advertimiento Y otro Es reuso Opinión Técnica Vinculante Para el Otornamiento De autorizaciones De extracción De materiales De acarreo En causas Naturales De lava Él es el Único Que tiene Esa opinión Técnica El tercer For Está la Autorización Del desbosque Dijesa Autorización Sanitaria Del sistema De tratamiento De disposición Final De aguas Residuales Domésticas Infiltradas Del terreno Dijesa Pues también Tiene una Opinión Técnica Del sistema De tratamiento De disposición Sanitaria De aguas Residuales Domésticas Como también Opinión Técnica Favorable El Otornamiento De autorización De vertimientos De estas Aguas Y rehusos Residuales No Está también Está el Estudio De riesgo Y el Plan de Contigencia La dirección General De capital Es Guardacostas En el Perú Está para el Derecho De uso De área Aquática La certificación Ambiental Global Creo que La han puesto Muy alto El aire Pero no hay Número Ya va a terminar Y no han dicho Nada Yo hasta aquí Recién Me vamos a sentir Sí, ¿no? La han puesto Full, full Bueno Nos estamos Congelando Por acá Por eso Y me decía ¿Por qué pasa? Si tomé agua Ya La certificación Ambiental Global No está Nadie Por ahí Nadie Nos dejaron Solos A ver Pero Pero Ya está Feliz Ya Ojalá que pase Un poco Porque Porque No está El señor Perdón Perdón Es que en la puerta Aquí está cerrada Algo que afuera No, que afuera No, que afuera no se han estado Es una salida No, sí Cualquier momento Sí Dice Artículo 6 Uso compartido De línea base Es una certificación Ambiental Global ¿No? Artículo 7 Condiciones del uso Compartido De línea base Disposiciones complementarias Finales Dice cuarta Nómina de especialistas En el NACE Para Que No, supongo ¿No? Supongo que Ustedes quieren Ser Reconocidos Por CENAS Sí Toma su tiempo Y Bastante Inversión ¿No? Para poder Estar en esa Nómina de especialistas En el CENAS Bastante Experiencia Certificada Ojos Ya Está Reglamento De protección Gestión Ambiental Para las actividades De explotación Beneficio Labor General Transporte Y almacenamiento Directo Del decreto Supremo La 040 2014 Dice que El fortalecimiento De gestión Ambiental Mineral Está En el 12.2 Inciso A Que las obligaciones Generales Para el desarrollo De toda actividad Minera Pues Tendrían que optar Pues este Este reglamento Tendrían que cumplir Este reglamento De protección Gestión Ambiental Que De esta Reglamento Se categoriza Las actividades Mineras Hay tres Caracterizaciones De actividades Mineras ¿No? Ya la saben Creo Lo habrán escuchado Pequeña Mediana Y gran Minería ¿No? Términos En referencias Comunes Hay estudios En Lo que es Las clasificaciones Anticipadas En proyectos De presentar Caracterizaciones Comunes Similares Competencias En el sector Saneamiento ¿No? Términos De referencia En el día En este caso Sectores Transporte Decreto Supremo De Unificación Reglamento De Protección Ambiental Está De los Proyectos De Inversión Actividades Y servicios Del sector Transporte En los Objetos También Este El sistema Nacional De Evaluación Y impacto Ambiental Ya Creo que Ahí se están Dando Cuenta Que hay Formatos Acciones En Reconstrucción Por ejemplo Reconstrucción De cambios Para este Tema De De la Construcción Porque Se había Llevado El río Parte De También ¿Ustedes Creen Que Se necesitaba Un estudio Impacto Ambiental? Claro que Sí Una Un Impacto Ambiental Aprobado Sí Hace Frío Acá Modificator Reglamento Está El programa De Segregación Fuente Mi Recolección Selectiva De Residuos Sólidos Tiene Que Cumplirse Eso Mismo Registro Información Y Sistemas De Información Para Gestión De Residuos Sólidos Municipales Requisitos Para Lo Que Es La Presentación De Los Estudios Ambientales Residuos Sólidos No Municipales Similares A los Municipales Obligaciones Del Generador No Municipal Segregación De La Fuente Al Artículo 51 Y La Selección De Áreas Para La Infraestructura Disposición Final Artículo 110 Condiciones Para La Ubicación Infraestructura Disposición Final Residuos Sólidos Y Artículo 135 Fracciones Miren aquí Las Municipalidades Que nos están dando cuenta Aquí Están por El Artículo 51 Habrán visto Estas Campañas De Seguración A la Fuente Que Habían Mencionado ¿No? Las Municipalidades Están Obligadas A hacerlo Ojo No es que No Están Obligadas Que no Se Como Es En esta Parte Un poco Interesante Y Para Ahondar Aquí Porque ahí Dicen No 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 Estoy Sacando De Otra Parte Aquí Pues Este Está Nuestro Compromiso Con Medio Ambiente Yo Opino Que todos Los Presentes Y También Los Participantes Virtuales Vayan A la Casa De Callaveco Se Les Invita Que Alogen Conversen Si Hay Algo Que Ustedes Han Detectado Indiquen No No Ahí Mismo En Ese Tiempo Para Que Esta Modificatoria Que Hay Pues En Este Estudio De Evaluación Impacto Ambiental Sea La Más Favorable Para Moquegua Vayan Vayan Casa Que Hay Beco Está Disponible Desde Las 9 De La Mañana Hasta El Medio Día Y Tiene Otro Horario En La Tarde Un Poco Pues Este Para Que Vayan No Vayan Sin Armas Como Dicen Anglomérica Tiene Y Esto Está Ubicado En Todas Las Redes Sociales En Internet En Plan Minero Sustentable Porque Anglo Tiene Esta Voy a cansar de decir Pues Que Ellos Están Trabajando Por Medio De Los Objetivos Desarrollo Sostenible Pero ¿Qué es lo que Informan? Mira Fin de la Pobreza A través Del Programa Agua Rural Aportamos A las Comunidades Que Nos Rodean Pueden Acceder Con Este Servicio Básico Eso Es lo que han hecho Ellos Que Han Generado De 134 Mil Personas Beneficiadas Al Sistema De APR En lo que Es Comunidades Vecinas Organizaciones Nuevo Gobernamentales Pregunten ¿Cómo? ¿Dónde? Salud Bienestar Hemos puesto Salud Bienestar Como focos Centrales De nuestra Visión 36 Atenciones Efectivas En salud Mental Comunidades Vecinas Trabajadores Sindicatos Proveedores ¿Qué han Hecho Por Lo S4 Educación De Calidad Han Impulsado Educación De Calidad En línea De Innovación Para las Comunidades Vecinas A nuestras Operaciones ¿No? 10.260 Personas Beneficiales Por Modelo Pionero Comunidades Vecinas ¿No? ¿Qué han Hecho Por Igualdad De Género? Ponemos Énfasis En Promoción En Creación De Más Espaces De Participación En La Mujer En La Minería ¿No? 35.310 Horas De Capacitación Diversidad Y No Discriminación Aquí Creo Que Falta Implementar Los Planos Agua Hacinamiento ¿No? Limpia Agua Limpia Hacinamiento Protegemos Y Utilizamos De Manera Eficiente Los Recursos Hídricos Un Compromiso Fundamental De Nuestra Visión De Minería Sustentada Han Hecho Un 49% De Reducción De Uso De Agua Fresca En Cobre Chile Comunidades Vecinas Cobre Chile Energía Asequible No Contaminante Implementamos Energías Renovables En Todas Nuestras Operaciones Con Solares Es una Parte De Buena Práctica De Energía Asequible Eso es Dentro Del Indicador Del ODS 7 Es Correcto 100% De suministro Eléctrico Proviene De Fuentes Renovables Comunidades Vecinas Miren De lo que está cumpliendo Es un informe Han Hecho Trabajo Decente Y Crecimiento Económico Pues Esta Empresa Trabajamos Con Mejorar La Calidad De Vida Prosperidad El Desarrollo Económico Impulsando Emprendimientos Espaces De Trabajo Seguros ¿No? Han Hecho 964 Millones De Dólares Invertidos En Programas De Emprendimiento ¿No? Para Proveedores Colaboradores Industrias De Innovación Infraestructura Desarrollamos Soluciones Innovadoras Sostenibles Incentivando El Uso De Tecnología De Industria Limpia De Bajo Nulo Impacto Han Hecho 5 Perforadoras Autónomas Operadas Fuera De FAEN La Perforación Si Se está Llevando De Forma Autónoma Está También Reducción De Desigualdades Nos Esforzamos Por Potenciar Y Promover La Inclusión Social Económico ¿No? Han Hecho Un Gran Aporte De 245 Mil Dólares Un Aporte Fondo Somos Comunidad Orientada A Promover Desarrollos De Proyectos Locales Ciudades Ciudades Y Comunidades Sostenibles ¿Qué Han Hecho? Trabajamos En Compromiso De Mejorar La Infraestructura Local De Las Comunidades Han Hecho Un Aporte De 902 Millones Mil Millones Aporte Aporte De De Productura En Comunidades Salud 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 ¿Qué Han Hecho Por Producción Consumo Responsable Una Unidad Minera Basada En Innovación Sostenibilidad Han Hecho 1586 Toneladas De Resíduos Reciclados Aquí Trabajaron Los Accionistas Inversionistas Y Vieron De Esperarse A Odise 13 Han Hecho Un 96% De Disminución De Emisiones Bueno Han Tenido Que Hacer Un Balanceo Por Los Paneles Solares Pues ¿No? Está Alianzas Para Lograr Lo Que Es Los Objetivos Han Hecho Nueve Alianzas Y Colaboraciones Con Distintos Actores De La Biodiversidad Claro Aquí Si Tendrían Que Haber Hecho Mucho Más Alianzas Para Poder Ejecutar Seguir Promocionando Actividades Y Bueno Generar Planes ¿No? Ustedes Que Ahora ¿No? Pueden Han Visto Estos Compromisos ¿Le Falta? ¿No? Falta Pues Ejecutar Más Le faltó Muchísimo Muy bien Entendieron Entendieron De que Para Una Este Una evaluación De impacto Ambiental ¿No? A Modificar Un Tema Sostenibilidad Pues Hay Hay Ciertos Programas Que Tendrían Que Mejorar ¿No? Bueno Tema . Más Mejorar Tema Tema